Arriba, Ariel. Ya es tarde. Oh, no. Otra vez no. Pero ¿por qué no me despertaré a tiempo? Yo así no puedo ir a la pijamada de las juniors. ¿Qué pasó, Ariel? Otra vez mojé la cama, mami. No te preocupes, cariño. Esto pasará tarde o temprano. Ya nos dijo el doctor que el único problema que tienes es que duermes muy profundamente. Será porque crecí de las profundidades del mar. Esto se soluciona cambiando las sábanas y ya está. Hoy es un día especial. Es la fiesta de pijamas de la pandilla junior. Alegra esa cara, cariño. Y vete preparando. No quiero ir, mami. ¿Cómo que no? Si es tu fiesta favorita. Además, no puede faltar ningún miembro de la pandilla. No puedo ir en estas condiciones. ¿Y si mojo la cama allí también? Menuda vergüenza. Vergüenza ninguna, cielo. Son cosas que pueden pasar. Pero yo ya soy mayor y me pasa muy a menudo. No, mami. No quiero ir. Bueno, ¿puedes ir con tu braguita especial? No. Eso es igual. O peor. Todas sabrán que mojo la cama y se reirán de mí. No quiero ir. Y punto. Eso nunca ocurrirá, Ariel. Tus amigas lo entenderán. Y jamás se reirían de ti. Sois la pandilla junior. Uf, qué cabezota. Pues diles que estoy malita de la barriga. Por fin, mami. No voy a mentir a tus amigas. Y dejémonos de dramas de una vez. Esto de mojar la cama no es nada malo. Le pasa a muchos niños. Y seguro que sus papás y sus amigos han hecho todo lo posible por ayudarlos. ¿Verdad, amiguitos? Obligarme a ir a la pijamada no me ayuda mucho. Estoy segura, cariño, de que en esa fiesta sacarás algo bueno. Te preparo las cosas y a divertirse. Espero no mojar la cama esta noche delante de las Juni. Amiguitos, dará el like si creéis que debo ir a la pijamada. A ducharte, Ariel. ¿Mami no se ha dado cuenta de que ya me he vestido? Ya voy, mami. ¿Estamos todas? No. Falta Ariel. Ya sabéis que Ariel nunca llega a su hora. Seguro que se le ha olvidado algo y ha tenido que volver. Ella siempre tan despistada. Hola, chicas. Ya sé que llegó un poco tarde. Se me olvidó el pijama y tuve que volver. ¿Qué os dije? ¿Os estáis riendo de mí? No, Ariel. No nos reímos de ti. Nos reímos con tus despistes. Que por otra parte, son adorables. Vale, chicas. Poner atención. Plan para esta noche. Todas las camas juntas. Ariel, ¿estás prestando atención? ¿Eh? Sí, sí. Claro. Plan para esta noche, ¿no? Guerra de almohadas. ¡Au! ¡Eh! Eso no vale. No estaba preparada. Sigo. Cotilleos de la escuela. Yo tengo uno buenísimo. Voy a correr la cama y la dejaré apartada de las demás. Será lo mejor. ¿Qué haces, Ariel? ¡Uf! ¡Jopetas! ¡Qué susto me has dado, Blanca! No hago nada. Solo que estoy colocando la cama un poco más retirada. ¿Y eso por qué? Pues verás, Blanquita. Yo es que tengo un sueño muy profundo y... ¿Se lo digo o no se lo digo? Si no se lo digo voy a tener que mentir. Y me muevo mucho y no os voy a dejar dormir. Madre mía, estoy mintiendo a Blanquita. Pero si siempre hemos dormido con las camas juntas. Pero está bien, te entiendo. Porque yo me despierto con una mosca. Y si te vas a mover mucho, mejor que duermas tú sola en una cama. Gracias, Blanca. Sabía que lo entenderías. Vamos, chicas. Tóca tema, cotilleos. Yo me sé uno de campanilla. Esto no está bien. Creo que me debería de ir a casa. No quiero mentir a mis amigas. ¿Quién quiere un vaso de leche con mucho cola cao? ¡Yo! ¿Tú, Ariel, no quieres? Yo prefiero pasar. No me gusta beber leche antes de dormir. ¿En serio? Pero si te encanta la leche bien cargadita de cacao. Sí, pero por las noches no. Voy a por cuatro vasos de leche con mucho cacao. ¿Quién habrá apartado esa cama de las demás? En fin, se habrá movido sin querer. Voy a ponerla en su sitio. Juntitas, mucho mejor. Chicas, yo creo que deberíamos de ir poniéndonos los pijamas. ¿Eso es porque vamos a empezar con la guerrilla de almohadas? Efectivamente. ¿Todas preparadas? Ya sabéis que la primera que se ponga el pijama elegirá el cojín más grande. ¡Sí! Yo voy un momento al baño. Ariel, esta es la cuarta vez que vas a hacer pis. ¿Te encuentras bien? ¿Eh? Sí, sí. Es que creo que bebí demasiada agua en la cena. Algo le pasa a Ariel. Me noto un poco nerviosa. Es cierto. Está un pelín rara. Se supone que es la más chistosa del grupo y ahora está como muy callada. Bueno, no tiene por qué pasarle nada malo. Puede que esté cansada. Vamos a ponernos nuestros pijamas y prepararemos a Ariel una emboscada. Así la haremos entrar en el juego. Buena idea. ¿Preparadas, chicas? Ariel ya viene. ¡Ya estoy aquí! ¿Qué? ¡Ah! Esto ha sido una emboscada. ¡Os vais a enterar! ¡Oh! Eso no puede ser verdad, Blanquita. Como te lo cuento. ¿Y no la castigaron? No, porque nadie se enteró. ¡Qué fuerte! Vamos, Ariel. ¿A qué esperas? Ponte el pijama de una vez. Yo es que... No tengo sueño. Pero si aún no vamos a dormir, es el momento de contar secretos. ¿Secretos? Yo no tengo secretos. Mejor me voy a dormir. Está bien. Como quieras. ¿Pero qué diantres le pasará a Ariel? Vale, empiezo yo. Una vez agarré unas manzanas del árbol del vecino. ¡Blanca! Fueron tan solo dos manzanas. Pero luego le llevé un trozo de tarta al vecino. Yo me he quedado con un libro de la biblioteca. Pero prometo devolverlo cuando salga a la venta. Están agotados. Cada día me sorprendes más. Pues yo tengo que confesaros que fui yo quien congeló la fuente del patio de la escuela. ¡Ya lo sabíamos, Elsa! Ariel me tiene preocupada. ¿No quiere participar en los secretos? ¿No quiere? Esto sí que es serio. Definitivamente a nuestra amiga Ariel algo le pasa. ¿Qué hacemos, chicas? ¡Observarla! Ya sé lo que voy a hacer. No dormiré en toda la noche y así sabré cuando tengo ganas de hacer pis. ¡Oh, petos! Sé que debería de contárselo a mis amigas, pero me da tanta vergüenza. No volveré a venir a ninguna fiesta de pijamas jamás en la vida hasta que esto no se me pase. ¿Estás llorando, Ariel? No. Se me ha debido meter algo en el ojo. ¿Has sido tú la que ha separado la cama? Bueno, sí. Pero es para dejaros dormir. Yo es que me muevo mucho. Vale. Buenas noches, Ariel. Que descanses. Tú también, Rapunzel. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, pandilla. Poner atención, chicas. Dormiremos por turnos y así vigilaremos a Ariel. Yo creo que el secreto de Ariel está relacionado con la noche. Tendrá miedo a los fantasmas. Los fantasmas no existen. No creo que sea eso. Debe de ser algo más personal porque está claro que algo nos oculta. A dormir, chicas. El primer turno lo haré yo. Parece que ya duermen todas. Y a mí se me están cerrando los ojos. Ay, ay, ay. Iré al baño antes de que me duerma. No te duermas, Ariel. No te duermas. Menuda noche más movidita. Ariel ha ido ya cuatro veces al baño. ¿Estará mala de la barriga? Elsa. Elsa. Te toca. El que me toca. Yo no puedo abrir los ojos. Te toca vigilar a Ariel. ¿Aún no se ha dormido? No. No puedo más. El sueño me está atrapando. Tengo que ir al baño. No, no puede ser. Me he quedado dormida. Que no haya mojado la cama. Que no haya mojado la cama. Por fin, por fin. Jofetas. Se me escapó. Tengo que hacer algo antes de que las demás se den cuenta. Vale. Primero, cambiarme de pijama. Listo. Ahora a buscar otras sábanas. Creo que estoy haciendo demasiado ruido. ¿Qué hora será? Uf. Las tres de la mañana. ¿Y ahora dónde encuentro otras sábanas? Estas las dejaré debajo de la cama y mañana me las llevaré en la mochila. ¡Listo! Ahora a buscar unas sábanas secas. ¿Qué haces, Ariel? ¿Pero qué hacéis todas despiertas? Eso no es la respuesta, Ariel. ¿Por qué estás cambiando las sábanas a las tres de la mañana, Ariel? Llevas otro pijama distinto, ¿no, Ariel? ¿Vas a contarnos de una vez tu secreto? Somos tus amigas. Tus mejores amigas. Oh, lo siento, chicas. Sé que tenía que haberlo contado antes, pero me da tanta vergüenza. Ariel, somos la pandilla junior para lo bueno y para lo malo. Sí, ya lo sé. Pero es que... Es que me hago pis en la cama. Yo intento levantarme, pero estoy tan dormida que no me doy cuenta. No sé qué hacer para que esto no pase. Ariel, nos tenías preocupadas. Eso que a ti te pasa no es nada malo. No tienes que avergonzarte. Eso les pasa a muchos niños del mundo entero. ¿Ah, sí? Más de lo que tú te imaginas. Y es algo que se soluciona por sí solo. Nos lo tenías que haber contado antes. Nosotras estamos para ayudarte. Pensé que os reiríais de mí. Y que pensaríais que... Tan mayor y haciéndose pis en la cama. Nosotras jamás haríamos eso. Ningún niño debería de burlarse de otro niño bajo ningún concepto. Los amigos tienen que ayudarse entre sí. Y nosotras te ayudaremos a ti. ¿Cómo? ¿Cómo me vais a ayudar? En primer lugar, a cambiar las sábanas. Luego, cada hora te despertará una de nosotras. Y te acompañará a hacer pis hasta que tu cerebro tenga más fuerza que tu sueño para despertarte cuando tengas ganas de ir al baño. No, chicas. Tenía que haberos contado antes mi secreto. Sois geniales. ¡Os quiero! Ahora todo el mundo a dormir. ¡Guau! ¡Qué bien he dormido! ¡Un momento! ¡Tengo las sábanas secas! ¡Tengo las sábanas secas! ¡Enhorabuena, Ariel! ¡Los amigos son lo mejor del mundo! ¡Larga vida a los juguetes! ¡Larga vida a los juguetes!